Aprende inglés avanzado una palabra al día. La palabra de hoy es esta y se pronuncia Lousy Lousy Repite otra vez Lousy Una vez más Lousy Muy bien Lousy significa malísimo Como de baja calidad Por ejemplo, para decir qué libro tan malo diríamos What a lousy book What a lousy book Recuerda que tengo un curso completo de inglés gratis desde cero para ti en mi canal de YouTube